Sagrado Corazón, oh víctima de amor, bendito contigo, bendito contigo. Oración inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh Sagrado Corazón de Jesús, de todo lo que habéis hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por todos los hombres. Que tu corazón acoja a los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a tu corazón, como al corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recíbenos, oh Sagrado Corazón, en tu infinita ternura. Haznos sentir los efectos de tu amor. Sé nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre. Y concédenos la fuerza en nuestra debilidad. Consuelo en nuestras penas. Y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy segura que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amáis con un amor infinito. Ten piedad de mí según tu gran misericordia y haz de mí, por mí y en mí, todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu corazón con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Amén. En este momento presenta al Sagrado Corazón tu intención por la cual rezas esta novena. Amén. Este es el Sagrado Corazón que tanto amó a los hombres y que tanta ingratitud recibió a cambio de su amor. Y él le dijo a Santa Margarita María, al menos tú, ámame. Muchos no lo van a amar, muchos lo dejarán de lado, muchos van a decir, no nos interesas, sos una cosa del pasado, una cosa antigua, una cosa vieja. Han perdido la novedad continua del Evangelio. La novedad es saber que no es una doctrina la que seguimos, sino una persona, Jesús de Nazaret, como bien nos recordaba el Papa Benedicto XVI. Tenemos que tener esa capacidad de entregarnos al amor del corazón de Cristo. Y ese entregarse, ese entregarse exige oración, como ya hemos mencionado anteriormente, exige reparación y también exige esa presencia continua, la conciencia de la presencia continua del corazón de Cristo en nuestras vidas. Porque Él está, porque Él actúa, porque Él no se ha olvidado del mundo, no se ha olvidado de sus criaturas, no se ha olvidado de sus hijos y no se ha olvidado de nosotros. En la cabeza y en lo más profundo del corazón de Jesucristo está nuestro nombre, porque Él nos ama, porque Él sabe lo que es el amor. Y es por eso que nosotros también en nuestra cabeza y en lo más profundo de nuestro corazón continuamente tenemos que tener un nombre que resuene, que esté grabado a fuego y que continuamente pida que le prestemos atención. Ese nombre es el nombre glorioso, sacrosanto de Jesucristo. Él tiene que estar en nuestra vida desde el inicio del día al final, continuamente en la cabeza una idea como los locos, Jesucristo, continuamente, porque es el modo de santificarse, de perder de vista un poco las cosas que tanto nos preocupan en este mundo y que son cosas que pasarán, y poner en la cabeza las cosas que realmente tienen su valor, como son las cosas del cielo, las cosas de la eternidad, que no van a pasar y que muchas veces dejamos de lado. A lo largo de mi día, sagrado corazón de Jesús, yo sé que estás presente. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, a pesar de la dificultad que se presenta, en mis momentos de inquietud interior, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Cuando el panorama parece negro, cuando todo parece que está en contra de Cristo y de su iglesia, recordemos que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y entonces, sagrado corazón de Jesús, tú reinarás siempre, siempre con Cristo, con su corazón en la cabeza y en lo profundo de nuestro corazón. Aquel que hace ese esfuerzo por continuamente recordarse de Dios es una persona que crece muy rápidamente en santidad. Hay algunas personas que para ayudarse materialmente en el inicio con esto, a veces colocan el reloj para que suene una vez por hora y cada vez que escuchan pip, ellos saben, el corazón de Cristo está conmigo, tengo que tenerlo en cuenta. Son modos, son ayudas, pero es la forma de trabajar en eso que los santos han llamado presencia de Dios, porque de hecho Él está presente. El tema es que nosotros no somos conscientes siempre de esa realidad. ¿Has tenido en cuenta que Dios está ahí contigo, a tu lado, en este momento? ¿Qué Él quiere que reces esta novena? Sagrado corazón de Jesús, continuamente del principio hasta el final del día, en vos confío. Oración final Oh sagrado corazón de Jesús, fuente de la vida eterna, tu corazón es un horno brillante de amor, eres mi refugio y mi santuario, oh mi amado y adorado Salvador, consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo, vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor, deja que mi corazón se una al tuyo, deja que mi voluntad se conforme a la tuya en todas las cosas, que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.